Hola amigos, hoy vamos a jugar a Rainbow Friends Oye, os habéis fijado que aquí es del capítulo 1 Sí, sí, es cierto, esto es del capítulo 1, es verdad Y aquí hay una cinta transportadora Es verdad Bueno, igual va siendo tiempo de entrar, ¿no? Vale, entremos Pero chicos, antes de entrar, nos tendréis que dejar un like Sí En 3, 2, 1 Atención, ya estamos dentro Esto es un bosque, ¿no? Estamos corriendo en el bosque Ahí es bueno hacer ejercicio, ¿verdad? Pues sí Ha dicho uno que saltemos la animación, pero no Porque queremos ver a este señor cortar la valla para que podamos entrar El tamaño de las tijeras, Estela, ¿eh? Sí Hombre, yo no las veo tan grandes en la vida real A ver Pues sí ¿Qué hacéis aquí? Pues estamos viendo el vídeo de Dani y Evan de Rainbow Friends 2 A lo mejor yo también le tengo que echar un vistazo Sí Espero que me hayáis dejado el like ya, porque va a empezar esto, ¿eh? Bueno, está diciendo el señor que tenemos que encontrar unas luces de emergencia Emergencia, emergencia Aquí está Red y va a pulsar el botón para liberar una cosa a Blue y a Green Que la verdad la animación de salir está muy bien hecha Están sueltos, cuidado, ¿eh? Esta va a ser divertida Muy divertida y graciosa 25 bombillas Pues a... Entre todos, ¿eh? Al lío Vamos a ver Chicos, yo me voy a el laberinto, ¿eh? Quien quiera seguirme, pues que me siga Voy cogiendo cosas Yo voy Papá, ahí hay una bombilla Ajá Voy a coger esta Ya tengo cuatro, aunque lo que me interesa es esto Dos No salgas de aquí A ver Aquí hay uno Vale, papá, estoy buscando esa bombilla que hay ahí Cuidado que viene ¿La ves? ¿El qué? Esta de aquí Píllala ¡Cuidado que viene! He escuchado algo Casi me pilla el chaval Tres, tres, ¿eh? Tres en la piedra, ¿eh? Hay que golpe ¡Ah! Epispa Blue, Epispa Blue Papá, ¿estás bien? Sí, sí, te sigo Vale Te sigo Hola, Maribel ¡Ostras! La caja, la caja ¡No, chicas, chicas, chicas! ¡Se lo va a morir! ¡Se lo va a morir! ¡Se lo ha visto! Hay que irse de aquí ¿A dónde está eso? La caja, hay que ponerse la caja que viene Te veo al otro lado, Eva Te veo, oigo a Green No, el tipo ese Va a morir, el pobre Se lo ha llevado a Reiki Se lo ha llevado a Reiki Pero que ha caído uno ¡Maribeluski! ¿Qué te ha pasado? Pues que me lo he encontrado de frente Maribel dice que va a reparar, Eze La pobre Vamos a dejar Vamos a dejarla con villas o no Sí, voy a dejarla Yo ya llevo una Pues ya tengo un montón Llevo una solo Eh, cuidado, está Green ahí Está Green, no sé Está Green La he visto yo también Tranquilo, voy a hacer pases de baile ¡Oh! Iba a hacer pases de baile, pero no me dio tiempo ¡Conquetado! Dice este señor que nos esperemos Y que somos muy buenos encontrando cosas ¡Blue está suelto por ahí! Venir aquí ha sido un gran error Necesitamos encontrar una manera de escaparnos rápidamente Tal vez esta cosa llamada ariete ¿Nos podría ayudar? ¡Pueda sacarnos de aquí! ¿Por dónde vamos, papá? Pues yo estoy siguiendo a otros hitros ¡Yo voy al laberinto! Yo nunca he ido al laberinto No está ¿Vale? Bueno Vamos a poner lo que nos faltó ¡Ostras! Que ya tenemos Que ya nos queda una Atención porque solo queda una bombona Y es la que tengo yo ¡Pues papá, yo te espero! ¡Wow! ¿A quién han pillado? ¡Han pillado a Rekin' The World! ¡Rekin! Voy a esperar ¡Sálvate! Voy a poner la última ¡Bum! ¡Vamos! Espero que esto funcione A ver El ariete se pone en marcha Va a romper esto ¿Qué? ¡Hola! ¡Pam! ¿Cómo he llegado aquí? Tenemos que pillar todas las cabecitas con ojos Que se llaman Lukis Y las tenemos que reunir ahí ¡Vamos, Lukis! Porque atención Hay un tiempo ¡Oh, no! Si la dinamita llega arriba Puede ocurrir algo Seguimos casi todos En el juego ¡Eh, eh, eh! Espérame, eh Que me he manchado ¡Vamos para allá! Aquí hay muchos, aquí hay muchos Voy contigo Vale, pues yo cojo uno Julián, voy contigo Ah, vale Yo voy a dejar este Mira, estos son los dos aquí, eh Estoy viendo que Trusky Trusky y Kanelusky Llevan cada uno Uno Voy a seguirles Para que no... ¡No, no, no, no! ¡Green! ¡Está Green! ¡Ay, me tengo green! ¡Me tengo green! Tenemos que huir de green, Mari Ya Vamos por aquí ¿Está por aquí? ¿Tú y yo? Cabecitas Por aquí viene el Recky New World Con una ¡Uh! Alguien ha caído, eh ¡Baby Potato! ¡No! ¡Está nuevo Maribel! ¡Tirolina, tirolina! ¡Baby Potato! Me he metido en la caja Ah, vale Pues ya me voy yo Vale, vale Ahora, ahora pudo ¡Ey, Dios! ¿Dónde estáis? Nosotros estamos en donde las cabezas ¡Que lo haga todo! ¡Fright in the world! ¡No, no viera por mí! Ahora se va a ir ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hielo! ¡Oh, oh, oh! El pájaro está suelto, eh Cuidado, eh ¡Que ya está todo! ¡Vamos! Nuestro amigo el señor Miyagi Está salvo Ahí está ¡Bum! Tiene cara de haberle gustado la... La atracción Un momento No os preocupéis Estoy bien No hay tiempo que perder Pues vale Si no hay... El primer plan de escape ha fallado Pero... Tenemos una manera más De salir de aquí Hay una manera de salir A través de la... Montaña rosa de Orange Es verdad Solo necesitamos quitar a ese Luque gigante, eh Y creo que podemos quitarlo Hacéndole un pastel ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bum! ¡Eso es un bicho! Y ese es... ¡Cian! El dragoncito curioso Vale, vamos Hay que buscar, chicos Eh... Mucho cuidado, eh De azúcar Hay que pillar... ¡Ostras! ¡No me la quiero aquí! ¡Bah! ¡No! ¡Que me ve! ¡Namá! Pero si tienes la caja No te vayas No, pero si tienes la señal roja Esa sí que... Sí, por eso me he ido Por eso Pero creía que no la he llevado A ver, aquí está con el Lusky Lusky, ¿tú dónde estás? ¡Ya! ¡Estoy en Lusky! ¡No! ¡El pájaro! ¡Bum! ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡Entramos! ¡Entramos por aquí! Yo... Yo me he puesto la caja No te muevas, no te muevas Va detrás de ti, eh El pájaro No, ya no me ha visto Porque he entrado por la puerta Y luego... Llevo tres sacos de harina Y acabo de mirar Hola, pájaro El pollo Adiós, pájaro Ese es su sonido ¿Y los que otros? ¿El Carlos Lusky? Aquí Ah, estáis aquí los dos Vale Vamos Los que otros va a entregar Cuidado que estaba el pollo por ahí Tres paquetes encima Estaba el pollo por ahí Cuidado, eh Vale ¿Cuántos nos faltan? Solo quedan cinco Cinco Me pregunto ¿A dónde está? Eh, una cosa ¿Subimos a la Noria? Vale Subamos a la Noria A ver si vemos un paquete Desde ahí arriba Con papá es un honor Venga, vale Uno, dos, tres ¡Subí! Anda, pues hemos subido Estamos los tres aquí en la Noria, tíos A ver Fijaos Happy Noria A ver si desde aquí vemos algo Veo a Maribel por ahí bajo corriendo Ya he visto A esta Noria le llamaremos la Noria azul ¿Lo bajamos? Sí Bajamos Yo me voy por aquí ¿Te llamas la tirolina? ¡Oh, ostras! Vale ¿Tú estás dicho? ¿Quién decían? ¡La tirolina! ¡Rápido! Bueno, pues ya lo hemos visto ¡Pillata, pillata! Vale, Canelusky Tú y yo ¡Dale! ¡No vieron a por nosotros, eh! Andando ¡Oh! ¡Vamos! Oye, yo me voy a intentar escapar del pájaro Eh, ahí hay una Aquí hay una La pillo ¿A quién quiere subir aquí? Yo ¿Nos subimos? Sí Va Subimos en la atracción ¿Cómo se vería así? Espera ¡Chicos! ¡Esperadme a salir! ¡No! ¡Sube! ¡Te da tiempo! ¿Quién viene? ¿Hay la leche? Nos vamos No, nada, nada, nada Ahora vamos a perder Cuidado, cuidado, cuidado Vale, rápido La caja, la caja, la caja ¡La caja! Saltad y ponedos la caja O vámonos por aquí Vamos por aquí ¿Te ha visto Kaneluski? ¿Te han visto? Yo, yo veía Yo no he revivido nada Yo tampoco he revivido Pero bueno Si hace falta ¡Papá! Muy bien, chicos Hemos hecho el pastel Atención, eh Ahora toca la parte más divertida El Luqui gigante viene a olisquear el pastel Sí ¡Qué bueno está! Chicos, nos vamos a escapar de aquí Yo voy a irme aquí con Dani Hay que pillar asiento Papá, sube con nosotros ¡Vamos! ¡Esto va a empezar ya! Veo cómo os estáis moviendo de lado a lado Estamos calentando Una Dos Hay que moverse bien Dos Atención, hay que girarse En las curvas Que si no Si no podemos volcar, eh No hace falta No hace falta No hace falta balancearse No hace falta balancearse Pero Aún no Todavía no Es importante balancearse Cuando Haya que elegir el camino Sí No hace falta hacerlo ahora Que habrá por ahí Vale, vamos Ahora vendrá Orange ¡Orange quiere! La tarta Hay una tarta A este capítulo se le llama Orange quiere la tarta De esta parte me acuerdo cuando Orange corre por la tarta Vamos a empinarnos Viene el tía Adiós Adiós ¿Vamos por aquí? ¡Ay, ay, ay, hermanito! ¿Qué viene? ¡Va! ¡Oh! ¡Oh! Ahora nos aparecerá otro bicho Lava Vamos ¡Ay, lava! ¡Lava, lava! ¡Lava, lava! ¡Lava, lava! ¡Lava, lava! ¡Lava, lava! ¡Lava, lava! Ahora sí que hay que moverse Ahora sí, ahora sí Ahora hay dinamita por todos lados La montaña rusa de Orange Vamos, vamos Giramos Ahora estamos en En la torre de Blue Ahora sí Ahora hay que girar Ahí está Blue ¿Qué viene? ¿Qué viene? O sea, Blue es más pequeño que antes La verdad ¡Vale, la luz que no! Pues que me he quedado mirando a Blue Y cuando le he dado ya no... Dani, ¿podemos hacer una paradita? No, no, no ¿Qué dices? Eva quiere hacer una parada en medio de la guía O sea, es increíble Eso es para coger el oro Ya se termina comiendo la tarta Orange Ahí va, Dian Nos ha visto Adiós, Dian Ahora esto no cuenta De la atracción, ¿no? Esto ya no es atracción, yo creo Oye, mi cabeza ¡Exit! ¡Oh no, Dian, bien! Chicos, creo que hay que salir corriendo ¡Wow, Dani! ¡Vámonos! ¡Vamá! ¡Qué viene! Ahí va Dian, a ver ¡Dani! Se ha quedado mirando Tú, mira, mira ¡Aquí hay robots! No sé cómo, pero bueno Yo sigo adelante A ver Voy a mirar el otro esquí ¡Ganamos! Bueno, ya no Y superamos a Cian Ahora ¿Quién es el más rápido, Cian? Ahí está Blue Está muy triste Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado el vídeo Dejad un montonazo de likes Y nos veremos en el próximo vídeo ¡Adiós! Ya está disponible el séptimo libro de las aventuras de Dani Yevan La puerta del tiempo Completa tu colección ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!